Desde Jerusalén, este es Patricio Abramson con las principales noticias para Infolive TV. La situación en Gaza está fuera de control debido a los combates callejeros que se reanudaron entre Hamas y Fatah. El ministro de Interior palestino presentó su renuncia al cargo. Ya son siete los palestinos muertos en los tiroteos y varias decenas los heridos. Esto ocurre incluso luego de que el domingo las facciones hubieran llegado a un acuerdo de cese el fuego con la mediación egipcia. El jefe del Mossad, Meir Dagan, advirtió que si Israel inicia negociaciones con el presidente Assad y ellas fracasan, los peligros de guerra serán aún mayores que si no se realizaran negociaciones de ningún tipo. Dagan dijo que la decisión de negociar con Siria es del gobierno, pero que su trabajo es informar sobre los riesgos que esto implica. El diputado Sebulun Morlev del Partido Nacional Religioso ha presentado una propuesta que llama la atención al venir de él. Cambiar el fin de semana e instaurar el domingo y no el viernes como día de descanso. Esta propuesta ya tendría el apoyo de varios rabinos. Un ex ministro sirio dijo que la tumba del espía israelí Eli Cohen se encuentra debajo de un barrio de Damasco y que es imposible llegar a ella. La viuda de Cohen dijo que es una mentira para sacar a este tema de las posibles negociaciones con Israel. Y en nuestras notas recorrimos las calles de Jerusalén para compartir la alegría del triunfo de Betar. Los simpatizantes opinan. Además, les mostramos un documento estremecedor de cómo opera la policía del pudor en Irán. El plato de Betar. los simpatizantes opinan. El plato de Betar. los simpatizantes opinan los scripoles sobre�로 콘ent performan स para hacer un parangénero de la一定ogería de los propenders de Bao Ав better dictator Intendio Ineten, ¡Suscríbete al canal! En el corazón de la información, en el corazón de la historia, en el corazón de Israel. ¡Infolive TV!